en estos días cerca del fin de semana con interesantísimas propuestas que nos llegan desde la dirección del INDES. Bienvenida, gracias por estar siempre tan elegante y tan cordial. Bueno, ¿qué nos tienes para esta vez? Sabemos que hay mucho ambiente deportivo en estos días máxime cuando está ya por iniciar estas ligas del béisbol y también que se va a estar realizando hoy la premiación en esta gala acá en nuestra ciudad de Bayamo por la 61 serie de la pelota cubana en la cual los alazanes pues nos coronamos una vez más como campeones, pero quisiera que desde la dirección del INDES me dijeras lo que tienen previsto para los días de hoy, mañana y pasado. Cómo no, bueno, para hoy en la tarde hay plan de la calle en algunas incongrucciones de nuestros municipios a las 7 de la noche de la gala y para mañana sábado van a estar desarrollándose el maratón por el 10 de octubre. ¿Qué así tiene el maratón? Que este año tiene otra característica. Anteriormente se hacían maratones y se invitaban a acompañarse de otras provincias y hasta el corte internacional. Pero este año vamos a estar dentro del barrio. ¿De dónde van a salir los maratones? Desde los combinados deportivos. Ahí van a tener oportunidad las personas que no se pueden desplazar tan lejos a hacer sus actividades y luego de este maratón que inicia a las 8 y media de la mañana a las 9 de la mañana están con el maratón recreativo, que en estos maratones recreativos se le ofertan juegos de Suiza, juegos en zanco, baloncesto, voleibol, entre otras actividades en dependencia de las características del área donde se va a estar desarrollando estas actividades. Lo que se hacía antes, Mari, que se le llamaba plan de la calle. Recuerdo que había un gran movimiento cuando yo era un niño y se hacían todo este tipo de competencias que hacen divertirse muchísimo a la población, a las comunidades. ¿Qué hay? Que el festival abarca más áreas. El festival puede estar compuesto de 6 hasta 9 áreas recreativas donde las personas, en dependencia de los grupos etarios y de las ofertas que tengan en los combinados, será la participación, o sea, será en los eventos recreativos en que irán a participar. Los planes de la calle estarán funcionando los fines de semana, o sea, domingo, en la mayor cantidad de circuncriciones, pero nuestras áreas infantiles tendrán los juegos tradicionales, entre otros. Algo importante es que Río Cauto sí va a desarrollar su maratón que va a tener salida mañana a las 8 y 30 de la mañana desde el policlínico Massimo Gómez hasta la Plaza Ángel Fría. Terminando el maratón, ellos inician su maratón recreativo donde tendrán la oportunidad los compañeros de este municipio de participar y representar a la provincia. Hay algo también que no queremos dejar, y es que Rubén, uno de nuestros comunicadores de Río Cauto, está cumpliendo años, así que para él muchas felicidades. A nombre también de la revista Frecuencia 12, que la pasen muy bien y bueno, que siga así, también aportando desde el deporte que tanto también lo recibe la población. Algo más que tengas para dar. Gracias, eso es todo lo que traemos para vos. Bueno, muchísimas gracias a Marilena, siempre un placer tenerla acá en la revista, más en estos días previos al fin de semana, donde sabemos que el deporte como derecho del pueblo siempre está tocando las familias para alegrarnos la vida. Después de la pausa seguimos con más, tenemos también una sorpresa para el final, así que no lo voy a anunciar, solamente les digo que es una sorpresa musical para que así, como dicen también el dicho,